¡Flashten! 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 ¡Hey! ¡Lol Sear! ¡Kyle here! ¿Y cómo estamos? ¡Sear what is to this! Espero que les estemos pasando muy bien y hoy nos encontramos en su sección favorita de las noticias de Pixel Goon 3D en todo YouTube, Pixel News y en esta ocasión tenemos noticias muy importantes, noticias que yo creo que le va a alegrar a más de uno en su día porque por fin vamos a poder cambiar nuestras armas por algo, o sea, si tienes un arma que no la utilizas y dices, hmm, quisiera revenderlo en plan, lo puedo vender y obtengo gemas o monedas, pues va a ser algo similar, para muchos puede que sea mucho mejor, para otros puede que no sea lo que esperaban, pero igual ya tenemos un método por el cual intercambiar armas que no utilizamos, así que quédate, prepara tu botana favorita, repantíate en el lugar más cómodo de tu casa y comencemos con este suculento video Bueno, como ya saben, la fuente es del video largo de Ecosoldier, ese video súper largo, shock en el cual habla de todas las características que se vienen en la nueva actualización y en este video vamos a hablar de eso, así que bueno, hoy vamos a hablar de la sección galería, una nueva sección al igual que la sección de módulos, como muchos ya saben tenemos una sección módulos donde pondera mayormente los fragmentos y los módulos, en la sección galería que va a ponderar, los cupones, los cupones son una nueva forma de moneda, entre comillas algo así como las gemas, las monedas, los fragmentos, más o menos como eso, muchos ya me dirán hasta este punto, Dios mío ¿por qué pixel gun 3d agrega tantas monedas? ya tenemos monedas, gemas y es lo mismo, es la misma tontería, sí, te puedo dar la razón, pero los cupones puede que cambie algo de todo esto, puede que sea beneficioso para todos y lo vamos a ver, ya teniendo esta sección de galería tenemos los cupones y cómo se pueden obtener los cupones, yo estimo que por medio de dinero real tú pagas y te dan cupones, pero muy aparte de ello, vas a poder obtener los cupones intercambiándolas por armas que no utilizas, o sea en plan te compraste un arma que ya no utilizas desde hace dos meses, porque está en nivel bajo o porque no te convence su cadencia de fuego, qué sé yo, así que quieres intercambiar esa arma por cualquier otra cosa, va, te dan cupones y pues no sé cuántos cupones te den por arma, pero igual te lo intercambian y ya tienes tus cupones ahí, también vas a poder obtener cupones como recompensa por medio de completar los set de armas, por ejemplo el set de armas de blockman y te dan determinada cantidad de cupones, por ejemplo 10 cupones, va, o por ejemplo si completas las piezas de un arma y la crafteas, igual te dan cinco cupones por ejemplo, así que los cupones te van a dar como premio, puede que sean por los premios diarios o las tareas diarias o puede que también te lo den por intercambiar armas y demás, y bueno para qué van a servir estos cupones, estos cupones te van a servir para cambiarlas por armas únicas, armas que van a implementar en el juego como armas antiguas que ya no se pueden desbloquear actualmente, así que van a poner esa sección de galería en la cual tú vas a poder intercambiar tus cupones por armas antiguas o por armas nuevas, y bueno muy aparte de ello también se confirma que van a haber nuevas skins para armas y que bajarán los precios de estas skins, y que también se estima que los premios de estos cupones también van a ser estas skins, así que nada, se ve bastante interesante esto del sistema de los cupones, vamos a ver cómo corre, de momento yo no estoy en plan de que odio a los cupones o de que amo los cupones, estoy diciendo interesante, hasta que lo vea ya voy a decir si es que está bien o mal, de momento tengo una opinión neutra con respecto a esto, pero yo digo que promete mucho, así que esperemos que no nos decepcione, y nada, pues como ya les mencioné, también van a haber nuevas skins para armas, para las armas más que todo más utilizadas, así que si tienes un arma que utilizas mucho y que todos utilizan mucho, ya tienes de seguro un skin para esa arma, y también van a bajar los precios, porque como saben algunas de estas skins o pieles cuestan más que la propia arma, eso es ilógico, así que también van a bajar un poquito los precios de las skins o de las pieles, y si tú ya compraste una piel o skin, puede que te reembolse en una parte de las gemas que utilizaste para comprar esas skins, espero, no es del todo seguro, pero espero que sea así, y espero que sea cierto, porque sería una muy buena forma de compensar a aquellos que ya gastaron muchas gemas, así que nada, hasta aquí el video informativo de hoy, déjame saber en la caja de comentarios, tú que opinas con respecto a estos cupones, crees que prometen mucho, o ya estás harto de que implementen más monedas al juego y que no se centren en bajar los precios de las armas, no sé, te lo dejo a ti en la caja de comentarios, deja tu like, suscríbete, compártelo con tus amigos, y conmigo será hasta la próxima, por favor tengan un muy bonito día, bye, bye. Chau. 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 Chau.